Un, dos, tres, que onda, que onda perdias, pues aquí llegando a la casita de las muñequitas, por el traje, traje esta charajita, para la rutina, aquí estoy, se lo voy a enseñar, a ver si me deja Elizabeth, aquí está la rutina, y traje este para ponerlo, las muñequitas Elizabeth, me faltan dos, y pues aquí los voy a acomodar para mientras, saludos a Daniela, aquí está quien le toca el programa, ahora le toca venir dulces, country, chonguitos y fiesta a este, el zorro loco, también ahora le toca venir el zorro loco, y, bueno, les quería decir que el que quiera que le mande saludos ahorita, en el transcurso de aquí a las 5 de la tarde, que me diga por mensaje o porque me comente aquí en el video en vivo, para decirle a los muchachos, sí, ahora viene chonguitos. Mueñequitas, muñequitas, 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 a verla, aquí está la que sigue, sí, sí, también Rita viene, y pues aquí estamos, poniéndolo de la, lo de muñequitas Elizabeth del nombre, y que se lo voy a poner para que se vayan viendo ustedes, como lo pongo, muñequitas, pues, este, voy a estar aquí de perdido, no sé, unos 15 minutos. Daniela, gracias por vernos y por seguirnos, que bueno que eres fan, sí, que te gusta mucho, sí se nota que te gusta mucho la muñequita. ¿De dónde eres Daniela? Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos de dónde eres Dani. Mueñequitas Elizabeth. Rangerita y dañir. Ay, pues, los quieres todos. Ahorita te mando un saludo de alguien, ahorita les digo, que te hagan un saludo. Ahorita, nada más esto hago de transmitir ahorita en vivo y ya, voy a hacer la primera. Muñequitas de Elizabeth. Muñequitas. 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 Primero, ¿qué les digo tú? Muñequitas. T, A, F La T, la A y la F Muñequitas Muñequitas Si, se me hace que lo voy a poner Un tazacito arriba Y pues aquí estamos Ya estoy este Aquí en directo Arreglando esto Y si quieren comentenme Ahorita si Si yo dejo de transmitir en vivo Ustedes como que no me pueden comentar Al cabo como que ya leo los mensajes Es en directo o que Si, se ve en directo Nada más que estoy acomodando aquí Ay, la campechana La otra semana Te la traigo porque Ayer estuve muy apurada La A y la F La A y la F Muñequitas Ahí está Gracias por ver el video Amén 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 aquí ya quedó muñequitas ya quedó el nombre de muñequitas aquí está ya muñequitas, ahorita me falta lo demás saludos a Ángel que hace ratito me comentó que quería un video nada más dime de quién lo quieres, del zorro o de alguna muñequita o de algún personaje y muñequitas Elizabeth, y pues aquí estamos llegando, aquí ya estoy en la casita déjame les muestro, corta que está muy bien, así está la casita, es como que la oficina y aquí estamos todos, otra vez están llegando todos los muchachos voy a grabar y aquí estoy, aquí están todos los muchachos y los camarógrafos mátale un saludo a Daniela que siempre nos mira aquí hay mensajes de todas partes hola Daniela, ¿cómo estás? pues, hola son 500 pesos el saludo bueno, y pues aquí estamos siquiera manda el mensaje, se saluda si quieren que les mande un saludo de alguien, compartan y comenten y aquí abajito, bye